Porque, pues sí, sí está complicada la situación, ahí vemos a... Mira nomás, a Miguel Herrera... No, bueno... El Club América anunció ayer que Miguel Pío Herrera dejará su lugar como entrenador del conjunto azul crema luego de que recientemente renovara su contrato hasta el verano de 2024. El Pío Herrera fue despedido después de que las Águilas fueran eliminadas del torneo Guardianes 2020 tras caer en los cuartos de final ante su rival Chivas, así como en la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde perdieron en las semifinales frente a Los Ángeles FC, en donde el ahora examericanista estuvo involucrado en una pelea donde discutió y peleó con el auxiliar técnico de la escuadra estadounidense ante Rasop. La pelea se desató cuando el integrante del cuadro angelino le jaló el cabello al piojo y este le respondió de la misma manera. Sin embargo, Rasop también alcanzó a picarle los ojos. No obstante, tras estas acciones, el piojo fue expulsado del encuentro. Luego de esto, volvió a protagonizar una discusión con un personal de la CONCACAF que lo quería retirar de la tribuna hacia otra parte del estadio. Recordemos que hace no mucho tiempo, el exentrenador ya había recibido una sanción económica por parte de la América, la cual consistió en una multa equivalente a un mes de sueldo tras insultar a un árbitro. Sin duda, el piojo Herrera ha sido parte ya de muchos altercados, pues también en 2015 dejó la dirección técnica de la selección mexicana luego de protagonizar un altercado con un comentarista deportivo. Ayer por la mañana, el Club América dio a conocer la noticia del despido a través de un comunicado. El día de hoy, el Club América ha decidido dar por terminada la relación laboral con el señor Miguel Herrera, dado que esta ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que, para mediano plazo, se ha fijado el equipo. Agradecemos al hasta hoy director técnico su entrega y dedicación. Sin embargo, los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución, ni son lo que espera la directiva y mucho menos la afición. Le deseamos al señor Herrera la mejor de las suertes, indicó el equipo. De igual forma, y por si esto fuera poco, el Comité Disciplinario de la CONCACAF también informó ayer que el piojo fue suspendido cinco partidos por el altercado con el Auxiliar Técnico de Los Ángeles FC. Estas sanciones son aplicadas en todas las competencias de clubes de la CONCACAF con efecto inmediato, indicó el organismo. Por otra parte, el piojo Herrera, a través de un comunicado, agradeció al club, a los jugadores y a la directiva el apoyo incondicional que recibió de ellos en todo momento. A veces fracasé en el intento, pero ustedes, con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos que esta institución y la afición se merecen. La vida siempre da revanchas y yo, por mi parte, buscaré nuevos horizontes para dar el 100% como siempre lo he hecho. Tras la salida de Miguel Herrera de la institución, el Club América informó que ya se encuentra entrevistando a los posibles candidatos para sustituir al piojo en el banquillo del primer equipo azul crema. El nuevo director técnico de Las Águilas de la América sería dado a conocer en enero, de cara al inicio del próximo torneo en 2021, según el comunicado del propio club. ¡Suscríbete al canal!